El viaje a Piramar El viaje a Piramar Seguido a esto, tenía un viaje a Piramar con 5 amigos ¿Saben lo que hubiera sido eso? Tuvimos 2 años planeando 2 años planeando y ahorrando Todo ¿Para qué? Para que a uno le agarre mononucleosis que no sé, carajo gris y para que a mí me pase esto Esa es la destino ¿Pero saben qué? A mí no Cada vez me pude menos esto, pero Yo aunque me tengo aquí arrastrándome yo a Piramar voy a ir a mi destino no me va a caer Para que traiga suerte que igualito a la foto miren lo único los bigotes bastante desalineados yo no sé que habrá estado haciendo anoche este pícaro de Don Pascual que cosa no pierde tiempo no, no pierde tiempo a diferencia a diferencia de las otras casas que si no tienen encanto pero tienen high definition directv, wifi hasta portero eléctrico tiene y vos tenés que lidiar con una llave de bronce que pesa más que tren a pedal una vez que llegas ahí te dan la posibilidad de convivir con tu familia aislado al resto del mundo o compartir tus mini vacaciones con una familia de lugar fantástico te venís dos días de vacaciones invertís un montón de guita y encima tenés que lidiar con una familia postiza pensás y decís que me conviene aceptás a la familia postiza ahora el dueño de casa quiere ver la noche temática mientras que vos querés ver la noche estrellada eso sí pensás porque todo lo analizás viste a medida que va pasando el tiempo mi familia me va a hacer caso a mi que yo pongo la narasca o le van a hacer caso a este señor dueño de casa cara de pocos amigos que mejor no cruzárselo de noche le terminan haciendo caso al señor por eso ves la noche temática venga que vas a ver la noche estrellada o querías ver la noche estrellada venga vas a ver la noche estrellada ahora bien te invitan a participar de las actividades de campo eso implica que te levantes a las 5 de la mañana a ordeñar una puta vaga yo entiendo que hay que levantarse a ordeñar eso es obligatorio pero porque a las 5 de la mañana no puede ser después de un aperitivo un desayuno si la vaca no se va a ofender no va a fruncir las ubles para que la leche salga agria todo lo contrario te lo va a agradecer porque está comprobadísimo de que los médicos son una secta y les voy a explicar por qué están todo el día vestidos de blanco es muy difícil entrar y además y lo más peligroso es que andan todo el día entre drogas entre drogas es así pero conmigo no van a poder y además ustedes han visto que quien entra en una secta ya no lo vuelve a saber y desde que mi hijo entró en la facultad no ha aparecido más por casa no anda todo el día por ahí que en la facultad que en la biblioteca que estudiando pero yo digo dios mío dios mío que hemos hecho que hemos hecho pero yo yo los voy a desenmascarar porque los médicos son una secta y de las más peligrosas están todo el día urdiendo urdiendo tramas para someter a la humanidad ellos ellos le llaman congresos congresos porque una abuela no es una mucama una abuela es una abuela es dos veces madre o sea la madre de tu madre no como me dicen las chicas no como me dicen las chicas la abuela es dos veces madre y tres veces hincha pelota no ya me van a encontrar tirada muerta en la casa no ese que dice que estudia medicina seguro que va a decir esa señora con cara de santa es mi abuela mi abuela mi abuela de acá tu abuela ya se van a acordar de las tostadas con pan y manteca que les hacía todos los días y de esas reputísimas tablas de multiplicar que les hecha a nada dos por una, dos dos por dos, cuatro dos por cuatro, ocho que me decían el culo te abrocha porque son muy maleducados unos burros como el padre o sea tu marido mi yerno mi yerno que no se como hace para vivir vendiendo unos cuadros de mierda una mancha roja sobre el fondo blanco que inspiración que inspiración que inspiración si no fuera por mi se morirían todos si no fuera por mi se morirían todos queace no fuera por mi como la gente va a tomar una mancha que no fuera por mi que era que no fuera por mi que después